Ese dispositivo impide que exista la posibilidad de romper el papel tras un acuerdo con los infractores, pues de inmediato queda en el sistema. El objetivo del dispositivo, según explicó el secretario de Tránsito de Montería, Héctor Cordero, es agilizar las labores de control que se vienen haciendo en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de lograr que los ciudadanos cumplan con las normas y contribuyan con la movilidad. Cordero Hoyos dijo que esto hace parte de la estrategia de fortalecimiento que están haciendo en la Alcaldía de Montería al organismo de tránsito y que se ha venido haciendo una serie de capacitaciones para garantizar que el proceso se haga de manera ágil. Explicó que las comparenderas electrónicas fueron gestionadas con la Federación Nacional de los Municipios y con el apoyo del CIMIT, empresa que realiza el soporte técnico, la cual se encargó de la capacitación. Por su parte, la Policía de Tránsito en Montería dijo que apoya la iniciativa y valora la gestión de la Secretaría de Tránsito en la nueva implementación de estos dispositivos electrónicos. Lo ven muy positivo para ellos, ya que son elementos que van a hacer más fácil el trabajo, eficiente y eficaz.